Que los partidos se ganan dentro de la cancha y hasta los tablones Y vamos, bolonero, también en la camiseta Y vamos, bolonero, que queremos dar la vuelta Aventemos todos juntos pa' que ponga huevo nuestro Patronato de primera, de primera no se va Jugadores, jugadores, nos paramos la venta Patronato de primera, vengan manos a todas partes La buena ya van a venir, votamos en toda la noche Y nadie lo pudo correr, a todas partes Y la muerte nos hace para Que desde el cielo te voy a levantar Que los partidos son y vos, soladín Vos vamos en toda la cancha Y nadie lo pudo correr, no sorprende Este sentimiento guía la cancha Yo la lejo en la tribuna Y nadie lo pudo correr, no sorprende Que los partidos son y vos, soladín Y nadie lo pudo correr, no sorprende Y vamos, bolonero, también en la camiseta Y nadie lo pudo correr, no sorprende Jugadores, jugadores, que se va, no se va No, 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 no no ¡Gol!